Una palabra de fe para que vivamos mejor en este día. Es tiempo de ayunar. He reflexionado sobre lo que le pasó al pueblo de Nínive. Se les anunció que iban a ser destruidos a causa de su pecado y se decretó ayuno y oración para todo el pueblo. Al final Dios no destruyó aquella ciudad porque Dios tuvo misericordia ante la acción efectiva que el pueblo de Nínive ejerció. El ayuno y la oración. Vivimos tiempos adversos, tiempos difíciles. Como nunca una pandemia ha abarcado todo el orbe de la tierra. Como nunca la crisis se avecina. Como nunca la humanidad ha entrado en una situación adversa. Y esto demanda de nosotros una respuesta. Y no solo lamentos. No podemos quedarnos viendo las pantallas de la tele dando malas noticias de estadísticas de muerte, de pronósticos financieros precarios. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos de orar y ayunar. El rey de Nínive decretó que se ayunara y se orara. Hasta los animales no podían comer alimento para que Dios tuviera misericordia. Dios vio el cambio en esa gente y les perdonó la destrucción. Dios está esperando de nosotros esa respuesta a oración. Vamos a volver a Dios. Vamos a volver a orar. Vamos a volver al ayuno. Vamos a decretar tiempo de ayuno. Por lo menos un día a la semana. Ayunar y orar. Un día a la semana. Un día en el mes. Si somos tantas personas en el mundo entero. Si cada uno hiciese un ayuno. Creo que esto cambiaría el panorama. La oración tiene poder. Así lo creo y así te invito a vivirlo. Comparte una palabra de fe y recuerda que es tiempo de ayunar.